Buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el Capítulo número 3 el caso 36 del profesor azulado de save the world pero estamos en la isla secreta de sombra y muy lejos de resolver el asesinato de Metcalfe muchos de los sospechosos dijeron que Metcalfe estaba volviendo loco si él era X como sospechamos en un principio no es una buena señal para nosotros pero y si Metcalfe no era X sus pistas siempre fueron exactas como es posible que vinieran de un loco en fin sombra quería silenciar a Metcalfe por filtrar secretos pero espera acaba esa cursa del suelo tenemos un problema ruby dice que el volcán va a hacer erupción tomará algún tiempo pero las ondas sísmicas irán empeorando tienes razón hay que cerrar este asunto antes de que terminemos resepultados bajo lava regresemos al laboratorio y Los movimientos símicos se sienten más fuertes aquí abajo en el laboratorio, flores Genial, parece que las ondas sísmicas van y vienen cuando quieren Hay que darnos prisa ¿Qué hay en el diario que recogiste? Hice una foto de Metcalf experimentando en uno de los sujetos de estudio Ni lo dudes, será mejor que recuperemos el texto borroso De acuerdo, también podríamos restaurar ese papel roto En cuanto al dispositivo ni idea que es Pero si vas a desbloquearlo antes, hazlo antes de que el volcán nos deje rastizados Perfecto, recuperarte el texto del diario que estaba junto a la fotografía de Metcalf Dice, sé lo que debo hacer Creo que es la única entrada en el diario No sirve mucho para avanzar Tienes razón Marina debería echar un vistazo al diario antes de que nos trague la lava Tienes razón Pero si vas a desbloquear el código Debo hacer un vistazo a la parte superior L'esbloquear Tienes razón Tienes razón Un vistazo ¿Qué pasa Seorian Dos Un vistazo Un vistazo La Chaciendo Chaciendo Ya viste, la imagen es un mapa del laboratorio Mira, es una vista del interior del volcán Un momento, el texto de la imagen dice diseñado por Ruby Armstrong Espera, si Ruby diseñó el laboratorio, entonces su versión sobre cómo lo encontró era mentira Ya sabía que estaba aquí La historia que se montó Ruby acaba de desmoronarse Es hora de confrontarla con las pruebas Fran, es el número del Mozart de Azal No es equipo de laboratorio, sino un dispositivo de comunicación Entonces Azal no solo sabía que el laboratorio existía Cerró que también venía espada de mezcal Esta es la gota que derramó el vaso Más le vale a Sal empezar a hablar ahora mismo Nos mintió Ruby No encontró la isla por accidente Ya sabía que aquí se ocultaba un laboratorio porque usted misma lo diseñó Bueno, sí, es verdad Pero sea como sea, estoy orgullosa de mi trabajo Es el primer laboratorio de este tipo Nadie había conseguido sacar adelante algo así ¿Orgullosa? ¿Tiene usted idea de la clase de criminales que maneja este laboratorio? No trabajo para ellos Una vez construido el laboratorio jamás me permitieron visitarlo Metcalf pensaba que me mantendría alejada por medio de amenazas Pero yo merecía ver cómo mis planos habían cobrado vida Lo que se merece es una condena en prisión Admítalo, Ruby ¿Qué le hizo Metcalf cuando se rehusó a...? ¡Ay, qué diablos! Volvió a suceder Es el volcán Tenemos que irnos antes de que haga erupción Créame, sé bien... Ruby No vamos a caer en su truco de soy vulcanóloga Sé por qué tiembla la tierra Si usted mató a Metcalf Fran lo demostrará Aunque el mar nos traiga a todos Música Gracias por encontrar mi dispositivo de comunicación. Desde que lo perdí, he tenido que usar el precario transmisor Morse de Sombra para ponerme en contacto con el Mossad. Florencia encontró un microchip en el telégrafo Morse. Por favor, devuélvalo al Mossad. Lo intaslé después de ver a la abogada de Sombra enviando un mensaje. ¡Ya basta, Sal! Encontramos tu dispositivo. Ya es hora de que nos digas que busca el Mossad en la isla. ¿No hace falta que te alteres, Jack? Puedo decirles cuáles eran mis órdenes. Matar a Metcalf y después abandonar la isla. ¿Matar a Metcalf? No sabía, no es la primera vez que matas a sangre fría. Ya, bueno. Si el departamento no está preparado para hacer el trabajo sucio, tendrá que encargarse al Mossad. Pero en esta ocasión no pude cumplir mis órdenes. Alguien mató a Metcalf antes que yo. Sí, claro. Te diré algo. Creo que toda esta historia del Mossad no es más que una excusa. Como cuando olvidaste que cumplíamos seis meses juntos. Pues hay algo de lo que no puedo culpar al Mossad. El volcán va a hacer erupción y nos matará a todos si no nos vamos ahora. No, 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 no. Bueno, había una sola entrada en el diario que rescataste del laboratorio. Pero hasta un pequeño escrito a mano aporta información inútil. Útil. Sí. El uso de bayúscula y la presión sobre el papel indican ira. También sugiere que el autor no está acostumbrado a escribir. Es más un nombre de acción que de intelecto. Pero no he revisado la lista de sospechosos. Y mi conclusión es que el autor del diario es Baxter Fazer. ¿Baxter? Oh, entonces el significado de la frase sé lo que debo hacer. Es obvio. Sabemos que regresó a Sombra porque recordó su deber. Esto solo refuerza el hecho de que Baxter ha vuelto al redil de Sombra. Guardado una fotografía de su objetivo en el diario. Creo que te precipitas a sacar conclusiones, Archer. Es un poco más complicado que eso. El comportamiento de Baxter ha sido contradictorio desde un principio. A pesar del condicionamiento de Sombra, ya se había revelado y escondido en una ocasión. Además, si Baxter estuviera obedeciéndose ciegamente las órdenes de Sombra, ¿por qué escribir al respecto en su diario? Está claro que se trata de una lucha contra sí mismo. El comportamiento de Baxter es ambiguo. Pero creo que juntos podemos sacarle la verdad. Baxter 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 Leí su diario. Era uno de los sujetos de estudio del siguiente nivel y es evidente que tiene sentimientos encontrados al respecto. No tengo ningún sentimiento encontrado. Los experimentos se llevaban a cabo sin nuestro consentimiento. Fren, acuérdese de Riaja y de Verónica. Eran unas chicas dulces y amables antes de que Sombra las convirtiera en asesinas. Entonces, al escribirse de lo que debo hacer, ¿no se refería a que había aceptado finalmente ser uno de los soldados de Sombra? Jamás acepté órdenes de Sombra. Regresé para matar a Metcalf y evitar que les hiciera otro, lo que nos hizo a nosotros. Venía hasta mis prácticas de Krav Maga sabía cómo acabar con ese monstruo azul. Baxter, ¿usted está confesando el asesinato de Metcalf? Eh, no. Desafortunadamente alguien se me adelantó. Metcalf ya estaba muerto cuando lo encontré en la playa con una jeringa clava en el cuello. Entonces al final no lo hizo. O nos está queriendo vender un elaborado truco que aprendió con Sombra. No sé si deberíamos creer en sus palabras, Baxter. Si tiene que arrestarme, hágalo. No me importa. Sabiendo que Metcalf se expudre en el infierno, me doy por bien servido. Redentor indica que el lavado del cerebro falló con Baxter. Metcalf consiguió aumentar su vida y fuerza natural, pero Baxter las descargó sobre él. Yo no creería en la palabra de Baxter ni concluiría que alguien más mató a Metcalf. Lo mantendré bajo observación mientras continúas investigando. Ay, rápido, Floren. No tenemos mucho tiempo. Más tarde. Dime algo. ¿Cree que nos dará tiempo de encontrar al asesino de Metcalf antes de que el volcán nos estalle en la cara? Hasta ahora hemos descubierto que no solo Sombra quería silenciar a Metcalf. Otros, más, andaban tras él. Según Azal, el mozón también quería deshacerse de Metcalf. Y eso, conociendo a Azal, podría o no ser una excusa. Baxter también admitió que había planeado matar a Metcalf, pero declaró que llegó demasiado tarde y... ¡Ay! ¡Ay, ahora está cayendo fuego del cielo! ¡Hay que protegernos dentro! Dentro del barco, la situación es catastrófica. Tenemos que evacuar la isla. Pero jefa, estamos a punto de atrapar al asesino. Deje que Floren y yo echemos un último vistazo por la playa. Está bien, pero espero que sean rápidos y eficientes. De ellos dependen la vida de todos nosotros. De ellos dependen la vida de todos nosotros. ¡Qué suerte! ¡El volcán dejó de escupir lava! Por ahora, si quieres revisar ese montón de rocas volcánicas cena, mejor que nos las llevemos al barco. Ese libro del código Morse debe ser del asesino. Pero de nada sirve... Pero de nada nos servirá la mancha que tiene en su esquina. En una esquina. Ya acabamos rostizados. ¡Vamos! ¡Qué impresión! No sé cómo hiciste para mantener quieto el libro de código Morse el tiempo suficiente para coger las células epiteliales. Vamos a darle una muestra a Lars. ¡Vamos! Estamos en un momento de pausa Y tienes razón Flora Los lentes que encontraste bajo las rocas Se piensan conocidos Los llevás metalf en el bolsillo de su bate de laboratorio Genial Seguro veremos este asesinato con más claridad Una vez que Lars analice los lentes ¿Crees que saldremos con vida de la isla? Eso dependerá de cuánto tardes en darnos los resultados de las células epiteriales del asesino Que están en el libro de código Morse, hermano El tiempo es oro Es curioso que menciones el tiempo En ninguna otra parte es más obvio que el proceso de envejecimiento del cuerpo humano Como una muestra de piel Como nuestra piel Espero que uses un buen humectante, hermano ¿Estás diciendo que tengo arrugas? No, no Digo que analicé las moléculas Glicos... Glicos... Glicosomo... Ay, Dios Glicosaminoclicanas De la muestra Controlan los niveles de humedad en las células epiteriales Son un gran indicador de edad Al menos dentro de cierto rango En base a la calidad del colágeno en las células epiteriales Diría que el asesino es menor de 30 años Pues ya verás cómo se hará viejo el asesino en prisión Eso si antes no terminamos sepultados por lava Pero bien, tenías razón acerca de los lentes Eran de Metcalfe Parece que experimentó hasta con su propia vista Es un milagro que no estuviera completamente ciego No me gusta cortarte el entusiasmo Pero los experimentos que hacía Metcalfe en sí mismo Son irrelevantes ahora ¿Qué hay del asesino? Bueno, ya sabemos que Metcalfe peleó con su atacante Esa es la causa más probable de que hayas perdido sus lentes Y tienes suerte Porque el asesino tocó los lentes con sus dedos manchados de protector solar Dejó suficiente ADN en los lentes como para determinar un perfil parcial Floren, el asesino tiene ojos café Floren, llegó el momento de arrestar al asesino de ojos café Y largarnos de aquí antes que el volcán haga erupción Floren, ya tienes todas las pruebas necesarias para arrestar al asesino Metcalfe Hagámoslo antes de que empiece a caer más fuego el cielo ¡Hasta la próxima! Floren, el asesino de ojos café Bueno, vamos a atrapar el asesino con ojos café tiene no es sitio de nuevo es el primero para vamos a poner un poco de su peso o será michelle no me ya tiene más de 30 años o será baxter baxter le faltan pistas será ruby ruby no tiene ojos café ahora ha sido sal no asal para asal no tiene ojos marrones así que no nos queda otra que bruce le brú le brú fue usted se viene a arrestarlo por el asesinato del profesor metcalf agente fray no tengo idea de que me habla deje de fingir le brú su cigarrillo la escena del crimen ya era tan bueno como una pistola echando humo usted mató al mercado minuto antes que llegáramos no admitir que admiro su serenidad la gente frente qué cosas está diciendo acaso le golpeó la cabeza una de esas bolas de fuego que caen del cielo siempre supo que había unas instalaciones secretas de sombras también está con sombras o le pagaron para silenciar a metcalf agente floren de que habla y que es hombre no entiendo nada miente vino a la isla sometió a metcalf a gran maga agarró su jeringa y le dio un pinchazo mortífero con ella después de un mensaje en código morse para intentar escapar sabemos todo excepto porque lo hizo está bien es suficiente si mate ese hombre pero fue en defensa propia él intentó pincharme con la jeringa primero que metcalf lo atacó usted pero por qué yo qué sé ya se lo dije ni siquiera lo conocía en cuanto el hombre azul me vio en la playa corrió hacia mí gritando como un loco que yo venía a matarlo dije no señor se equivoca sólo vine a bucear no se calmaba seguía tratando de apuñalarme tenía que defenderme qué otra cosa podía hacer el tipo era azul y estaba enojado entonces usted no trabaja para la sombra sólo está en el lugar equivocado en el momento equivocado con ironía con tanta gente que lo quería ver muerto resulta que el asesinato en metcalf fue un estúpido accidente se lo dije no sé más que un buscador de tesoros le juro que fue en defensa propia genial el suelo se agita de nuevo defensa propia no usted regresa al barco con nosotros que está arrestado más tarde en el barco bueno florena traspaste a la asesina mestad pero si volvemos así para que juzguen a lebrou perderemos nuestra última oportunidad de investigar la isla de sombra antes de que se hunda en el mar ya no nos encargamos de lebrou quiere cumplir condena en francia y el juez ya autorizó su extradición declarando defensa propia tal vez sólo le caigan cinco años pero aunque odiaría desperdiciar una oportunidad de encontrar pruebas contra sombra no podemos poner en riesgo la seguridad de nuestro equipo y del resto de los sospechosos habrá una reunión de emergencia te ven cinco minos cojo bajo cubierta ah bueno terminó el capítulo número 3 así así nomás así como si nada bueno bueno chicos que decirles terminamos el capítulo número 3 atrapamos al asesino del hombre azulado los espero en la investigación adicional espero que estén súper súper bien y les mando un beso grande y grande y comienzo bye ah